¿Qué es la información fuera de sus propias instalaciones? Las empresas tenían miedo de que la información fuera de sus propias instalaciones no fuese segura o de que fuese vulnerada de alguna manera de forma digital. Hoy se han dado cuenta que es más difícil protegerla tanto de ataques físicos como ataques digitales en las propias infraestructuras y por tanto tenerla fuera de alguna forma más seguro. Cuando vemos los últimos ataques, los malware, cuando vemos los ransomware, vemos que atacan a servidores individuales más que datacenters globales que se encargan y se dedican a protegerse. Entonces la seguridad que venía siendo el principal freno hoy día ya se puede manejar y es lo que está acelerando la adopción de datacenters. Lo segundo son las plataformas que tenemos dentro de los datacenters, no solamente es tener capacidad de almacenamiento, procesamiento, sino necesitamos hoy día aceleradores, necesitamos plataformas, puede ser Linux o Windows o Oracle, necesitamos SQL, Hadoop si queremos hacer Big Data, ¿verdad? De las plataformas también necesitamos flexibilidad en aplicaciones, necesitamos de pronto servidores virtuales o espacios de trabajo, vamos a necesitar APIs abiertos para conectarnos a otras aplicaciones y esto viene ya configurado, preconfigurado de alguna manera en las empresas que como Telefónica están ofreciendo datacenters con contratación flexible. Entonces para las empresas no es solamente ahorrarse la inversión en infraestructuras, sino la instalación de aplicaciones. Son prácticamente infraestructuras listas para usar o llave en mano, donde desde una PyME, ¿verdad?, que quisiera explorar negocios en el mundo digital, hasta grandes empresas como bancos y empresas que usan grandes volúmenes de información están usando este servicio para crecer.